Majestic, ya tu sabes como va Yo, yo, Nicky Jam, yo Maxi, Mega Bigs Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caní que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caní que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco algar, este no soy mal acostumbrao Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caní que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el caní que cuando tu llamas te responde Y yo me voy pa'l pared, llego la noche y yo me voy pa'l pared Por lo más grande yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared Y no me importa lo que digan porque yo me voy pa'l pared Buscando a esa gata que quiera estar conmigo Camino al pillardín con mis codillos encendidos Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me encende el ombligo Que me diga el oído pa'l pide estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte en el cuello en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña me prende el ese fujón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que le explora Que te fresca, te gusta y le pesca Nunca no premia pero de la giganteca Más duro entonces yo te vacuro Más sencillo como la luna por una Te dije que yo tengo esta noche a casa en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la hora que están pidiendo esa matola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tí me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tí me vuelves loca Ven y vuelen mi candela Mire esa morena como activa esa suela Más candela Más candela Más candela Más candela Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Ya me la fue de once, el tiempo de juego Díganle que ya que ahora está tirando el fuego, para dulce lady casuosa baby Ella está pidiendo que le suelte yo mi baby De la rima es pesa, para no ir a fuerza Que voy a asumir todos tus jaynes de grandeza No te busques fuerte, soy Achi Machete Yo nací para esto, no me quedé de golpes Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Viene y huele Psicandera Pinesas morenas Macanera Mueve esa tela Mi rumbo se cuela Ven y huele Psicandera Más cantera, más exatera Y nunca se cuela para que te manjera Ella te provoca bailando Me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera, que envuelva los sombrilos te da Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Gata fiera, que envuelva los sombrilos te da Gata fiera, a mí no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mí no me vas a arruinar A mí no me vas a arruinar Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que no fuimos de viaje Báilame, Lorena, que se fue salvaje Vete el licoraje y no te me raje Anda bajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana Sabiamos con los tigueres y la dominicana Hace tiempo que tengo ganas De a jugarme en putacana Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolipín, Morena, porque vinimos a Paricial y no pa' dormir Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo Esa noche contigo la pasé bien Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te nevo y si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga ya la vista Para ser quisea Uno mensurista Que sea maliciosa Yo que la aclame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me galvea Presea, dale, presea Que poco soy la orilla y mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás cerosa porque otra me desea Yo estoy bailando, sudando Soñando, despierta tu cuerpo tocando ¡Ay no te vayas! Las dos bailando, sudando Soñando, despierta tu cuerpo tocando ¡Ay no te vayas! We step up in the club, got the poppies like Whoa, whoa, cause they dig us out and our flow The DJ plays our favorite song Our body's shaking head to toe I like how you're moving, don't Stop while you're grooving, flow When your feet drop, let your feet rock Let the fight all night in the wild, that's right, go Me sorprende señora que sea tan devastadora Cuando su cuerpo me rosa, usted se ve encantadora No tenga demora, aúlla mi loba Yo soy la presa que su cuerpo devora Despacio, vamos a hacerlo sencillo Con este swing en la esquina te pido Te rogo un beso y me acusan de pillo Te gusta verdad, por eso yo sigo Yo estoy bailando, sudando Soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas! Ay no te vayas! Los brazos bailando, sudando Soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas! Hoy estoy despertao, acariciando la noticia De que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como loco Amores como el mio, pocos hay Duermo soleao, rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama en donde te amé Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami Yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down So down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Creo that makes me feel so down So down That makes me feel so down Estoy orientao, en llanto desperté Acariciando la noticia No tenerla usted, entiéndame Los hombres también lloran Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabras Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo Yo te hago entender Este amor, yo te lo juro, quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami Girl that makes me feel so down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estas junto a mi, oh baby Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti, porque no estas junto a mi, oh baby You make me feel so down, oh yeah Dime si tu andas sola, o dime si has vuelto un hombre Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuanto vas a llorar, cuando vas a sufrirás por él Si el no te da amor, porque aguantalo mas en cada golpe que te da la vida se te va Una noche mas que no me asombras, otra noche que la paso hablando solo Un día que me acompaña contando las horas, de la vida que se va como se me fue todo Porque contigo siempre fue la vida, porque contigo siempre fue el aliento Porque demonios mi fe esta perdida, como le hago con este sentimiento Dime si tu andas sola, o dime si has vuelto un hombre Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuanto vas a llorar, cuando vas a sufrirás por él Si el no te da amor, porque aguantalo mas en cada golpe que te da la vida se te va Que si decides regresar, hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entregate Es que no puedo aguantar, las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanara mis heridas Desde que tu te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Mi amor regresa, tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Mírame, mírame, ojos brujos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es locura, ojos brujos, hechízame Pongo los puntos claros, tu maleate de estudio no me es mas caro Yo a lo real que tus ojos le has juntado A un soldado, como no eres callejero y bravo Yangri, sigue esta escuela, te tengo vela Y pienso en mi periñón delgado Yo te la cuento que te vas y te jalo Este gato es travieso y mado Somebody daddy, nueve mami a caramela De tu sugar daddy, yangri Por ley, mami, my baby Cama de rosas pa' la candy de rey Y el mejor libra por libra Ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vibra Pasaste de la India, pues traigo un tsunami de buena vibra Pa' que la magia en tu mirada yo la puedo ver Who's this? Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Nada más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde ni paris de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángeles, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más 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 gasolina El no va a ser Que pinta de alguna gasolina Si lo pillo por la calle Dice Si lo pillo por la disco Dice Si lo pillo por el área Dice Si lo pillo por la calle Dice Si lo pillo por la disco Dice Si lo pillo por el área Dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el hitbu El novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique. Drácula White, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pínteme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la torsión como Dick Tracy para el gato tuyo. Rap, pap, 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 ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no huele una nada. Rap, pap, pap, ay, pap, pa, oh. No te pongas como brego, tú sabes que no huele una nada. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Yo conocía una nena tan bella. Ella es como una doncella, ella, ella, tan bella. Yo conocía una nena tan bella. Ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Ella tiene. Clara, linda, piel morena. Canela, cintura, miena como menea. Tiene el cuerpo de sirena. Tan bella, tan bella. Tiene piel con ella, rozando la arena. Frente al mal bajo una llena. La que mi corazón me anhela. Quiero tener esa nena. La conocí una tarde lluviosa. Esa chica sí es hermosa. Tiene una mirada tan peligrosa. Que cualquier hombre corazón le destroza. Esa nena me interesa. Me motiva su belleza. Que me corte de princesa. Ajá. Ella es mi presa. Yo conocía una nena tan bella. Ella es como una doncella. Ella, ella, tan bella. Yo conocía una nena tan bella. Ella es lo más bonita. Ella, ella, tan bella. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando mi combo. Forma un galboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sáltele! ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro. Marchando la gata. Forma el galboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando? Mi culo me pasó. Las poderes a tela. Si el deporte controla. El negro te consuela. Rompe esa consola. Con él y la abuela. Como si no sea. La mi piel canela. Eh, a la bella. Que es pura candela. Y cienzo y vela. A lo viejo escuela. Ella tiene ese brujo. Que a mi combo desvela. No le dejas vela. O te va por pelas. Eh, a la bella. Que es pura candela. Y cienzo y vela. A lo viejo escuela. Ella tiene ese brujo. Que a mi combo desvela. No le dejas vela. O te va por pelas. Marchando. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando la chata. Volván a los otros. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi otro? Esto es King of Kings, papi. Suena beautiful. Manito duro, duro como rifle full. Ey. Dile que apague mi salud. Ey. Que esta noche nos fuimos rude. Contigo está cool. I'm a beautiful. Ey. Manito duro, duro como rifle full. Ey. Dile que apague mi salud. Ey. Que esta noche nos fuimos rude. Contigo está cool. Me hizo geniality. Tremenda personality. Que tiene mucha que el mani llegó a comer al bar. Con su salpamiento Gucci. Si usted te la escuche. Gucci, Gucci con perfume Dolce. Y su boxe. Para la university. Pero perrea con yo sin trabajar en un Luigi. Tremenda friki. Super sensuality. Como sacarle la cara a tu la de Vanity. Si no hay genesis. Se treba con éstasis. Con su sexuality. De su fatality. Siente linceanity. Detaineseando el pie. De dos metiéndole. Lunito quality. Duro, duro. Que suena beautiful. Ey. Duro, duro. Que suena beautiful. Ey. Duro, duro. Que suena beautiful. Ey. Duro, duro. Lo de. Ella me modela guilla. Ajá. Me baila guilla. Ajá. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca. Pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos. El dúo de la historia. Me modela guilla. Ajá. Me baila guilla. Ajá. Me loca cuando se quita la ropa y me provoca. Pero bien guilla. El Mazatán. Con el capitán de hotel. Ella lo baila pegado. Ajá. Pegao, pegao, pegao. Y el Mahón bien afetado. Bien pegado, pegao, pegao. Ella lo baila pegado. Pegao, pegao, pegao. Y el Mahón bien afetado. Bien pegado, pegao, pegao. Aprende, 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 aprende. Si pégame ese candeja y abusa. Aperusa tu mirada contigo se cruza. Roto interior ella ya no usa. Se emborracha y se quita la blusa. Y a mí me encanta. Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ya lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien afetado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien afetado. Bien pegado, pegado, pegado. Ya conocí a mi señora mayor. Que bien me siento a su lado. Por eso he venido a decírselo. Que ya no puedo vivir sin tu amor. Por eso mírame. Dejame gusto a tus pies. Entrégate. Aunque yo sea menor que usted. Enséñame. Todo lo que tú sabes hacer. Señora, échale su sonido y condimento. Déjale tu pla, pla, demuestra su talento. Pero adhesiva, dale arriba. Déjame quitarte el traje de ejecutiva. Llega tu gallo. Hazte este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Júo muy rapito y encima lo subrayo. Hazte este guayo. Hazte este guayo. No por boña, sin cales en la boña. Hacen gola mi añona. Negrita de seponia. Pa pasar la nice. You know, mis aís. Dejémonos de ñoña. Quedó tu gallo. Hazte este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Júo muy rapito y encima lo subrayo. Hazte este guayo. Hazte este guayo. Ay, nuestro amor se acabó. Vete y búscate otro gay. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Yo sigo vacilando. Lo que estás olvidando. Arrumbando viendo. Porque de mi mente yo te estoy salvando. Yo sigo vacilando. Lo que estás olvidando. Arrumbando viendo. Porque de mi mente yo te estoy salvando. Vete de luto, Mariano Lightroom. Tóngale vida a los que vuelan muertos. Porque aquí me ando yo. Mariano la vete. Yo soy perro único. Yo soy rico, vete. Me mando la corte, me metete. La que su agua, caríceme, me metete. Esta noche no fui para el carete. 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 La corría un maratón, pero yo bote en la bola. Tranquila. Si usted no tiene el pecho en dolar. Una de raíz. Yo te veo, Lola. Ay, nuestro amor se acabó. Vete y búscate otro gay. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete y nuestro amor se acabó. Vete y búscate otro gay. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Tres vueltas de carnero. Un flap, te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. A, 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 atrévete, tete, salte del closet. Estápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. All right. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se arborota, bota, 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 wow, wow y se alborota como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se arborota, bota, 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 wow, wow y se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está cheta. Yo le digo, dale gata, como racataca, su guay, guay, ni por poco y me mata Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Ella no dio pa'l beauty, si son las uñas, el pelo y el cutie, si compra un perfuma y que huela cutie y frutie Unos pantalones bien cutie, ella te tumba todo esto aquí cuando mueve ese booty Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será, pero si cocina como camina, que me dé la oferta agrandada Dale más, no seas tan afreta, mira que Dios te multiplica, todo lo que puda, yo sé que tú eres independiente Nada interesa, que te importa tres carajos, que yo canterá que son matón, bichote, que venda crack Aunque sea un riquitillo de la alta sociedad, mami, ellos dicen que esto es loco Y yo le digo que loco es que esto, que gasté cien y por poco que casi te toco, pero que no te toque Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueñeca llama por él, a ti tengo sed, quiero tocarte Me relaja en la red, bajate a la pared, voy a devorarte Entonces suéltate, lúceme esa luz se ve, vamos aprovechate Enciéndete, liberate y cariéntate, voy a devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Te uniré, si no tengo tu amor Y adonde vayas ten presente, que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llore, ese es el precio que estoy pagando Moriré, aunque sé que tú te irás y que nada ni te entendrá Le pido a Dios que está en el cielo Que te vayas ten presente, que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Porque yo te olvido a Dios que está en el cielo Soy igual que tú Soy igual que tú Te moviste el corazón Si es tu piel Si es tu piel No te hagas todo lo que es Si es tu piel Como tú lloraste Yo lloré No te sorprendas Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que la soga se parta Lo que nos toque pues que Dios nos lo reparta Yo sé que yo no fui un santo pero usted no fue muy santo Te manda a decir que esto sí Yo voy a saber Yo sé mucho rindió No aguanté mucha pichajera, mucho nervio Ahora soy yo el que decir hablarte sin rodar Mírame la cara y atrevese a decirme que fuiste fiel Mira, lo que es amargo nunca sabía miente Porque te enfangaste, quién sabe con qué No reclameciste, no lo hice Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste el corazón Si es tu piel Si es tu piel No te hagas todo lo que es Si es tu piel Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas Soy igual que tú De qué tú hablas y por qué me reclamas Si caímos en la tentación Soy igual que tú Veja el show No me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No, se acabó el amor Anoche Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo No es pa' nadie Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ey, buena noche de todo Llegó el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera Ven en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Cata sumisa Empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalón Más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Entra al cuarto Se ve el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes Que el after party lo montamos en el motel Y ya Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Que el after party lo montamos en el motel Y que nadie se entere de lo que vamos a hacer Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, mátele caliente Cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, mátele caliente, mátele caliente Mátele caliente, el after party lo montamos en el motel Te toca a ti ahora ma No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos he encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos he encontrado Tú sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves, con un poco de jarabe Lo rico no sabe, dale un besito bien suave Toma la llave Toma la clave, hazme el amor y que se vayan los ricales de la nieve Y el calor de nuestros cuerpos he encontrado 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 Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y el calor de nuestros cuerpos he encontrado Y el calor de nuestros cuerpos he encontrado Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando Esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente Si tú estuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tú quisiste ver El marco allá de un amigo Si tú estuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Si quieres, te quiero por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que a ella la vez no puede contenerse y eso a mi me duele Como duele ya No hay nada malo o malo en darle que a lo valor Apenas tú puedes ver todo lo que por ti siento No te quieres, loco mujer No digo que no, que no No digo que no, que no La culpa es de mi querer Tú eres el sido, no sabes Siento Dice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en broma, dime que pasó Na na na, na 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 Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grimes que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú eres el locero que guía mi vida Si es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Amor, sabes que me están muriendo de dolor Viste que te fuiste perdido al control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordar esa noche que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Estos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Era una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y ahora, cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en cuatro brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindará Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me están muriendo de dolor Viste que te fuiste perdido al control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me están muriendo de dolor Viste que te fuiste perdido al control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo ver Desde que acariciarme y a besarme como me enamoré Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida ¡Ven, fraza! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra mi vida que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más ¡Pasera! Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Amiga Algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga Perdóname Perdóname Yo no lo quise hacer De pronto eres mi amiga Y nunca quise traicionarte Y es que por todo lo que ha pasado Hago yo me siento triste A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a mi A tu perfume de miel Cierro los ojos Y tiene que sentir A tu perfume de miel Ay, cuando salgo de la casa me preguntan por ti Toda persona que me encuentre tiene que hablarme Quisiera concentrarme en la mente despejar Pero no puedo olvidar color Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Ay, tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Ay, tu perfume de miel, a ti Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo le pregunto a las estrellas si te han dicho que eres mi lucero Cada noche es más triste ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 ohzele a ti Si tú no estás, ya la luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy sin ti Mi cielo se quedó sin estrellas, si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas Mi cielo se quedó sin estrellas, si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan, porque te vas Y yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo a la agradecimiento Come back to me, please I'm sorry Si tú no estás conmigo mami, I am lowly Cuando estamos en la camita baby, we are burning Te lo hago toda la noche, tú me quita burning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte De mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con las mismas monedas Yo sí te amo Vamos hablando Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a aprender esta llama Vamos a amar Dice alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Cúdame Sentiste algo lindo por mí Perdóname Sentiste algo lindo por mí Sentiste algo lindo por mí Sentiste algo垂�ando Descontrolate y hazlo, de manera que me cause tentación. De probar tu cuerpo, voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Muévete, mi amor, que yo quiero verte ahora mismo. No hay que perder tiempo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Chulita, lúcete que tú sabes que lo haces. Muevete, que yo quiero devorarte. Sabude tus caderas para mí como tú lo sabes hacer. Que yo voy a castigarte. Mamacita, muévelo ahora, que yo quiero hacerte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona, que quiero devorarte a todas horas. Mamacita, muévelo ahora, que yo quiero hacerte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona, que quiero azotarte a todas horas. Descontrolate y hazlo, de manera que me cause tentación. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Me matas, cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Tú me matas. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Vamos a hacerlo hasta que amanezca. Hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Vamos a hacerlo hasta que amanezca. Al igual que yo, yo sé que usted también. En mi cama y en mi caso quiere amanecer. Los dos desnudos, yo te voy si te acaricia la brisa. Y al fin de la jornada, tú dan una sonrisa de satisfacción. Por lo que tú y yo hicimos, mientras que la luna mira. Y se hace la testigo de los gritos que tú hacías. Y sintiendo placer, me matan las ganas de yo volverla a ver. Tú de la señora que me mata si me mira. Y me vuelve loco si al oído me suspira. Oyendo los gemidos son los tres esos intensos. En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Para hacerlo hasta que amanezca. Hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Para hacerlo hasta que amanezca. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar. Yo soy el hombre que te hace sudar. Tú te sigas, amor. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar. Yo soy el hombre que te hace sudar. Batemos esas ganas de amar. Héctor y Tito. Lulito y Noriega. Con más flow. Ya tu mirada con la mía están saciándose. Tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote. Atrapándote, provocándote. Atrapándote, provocándote. Baila morena. Baila morena. Perreo pa' los nenes. Perreo pa' la nena. Baila morena. Que no fuimos a fuegote. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale bote la sexta la automática. Yo soy tu tante mami. Dale mi lunática. Dale morena que tú hares mi psicótica. Morena ya no escucho tus signos. Dale pa' que boteaste con los anormales. Que estás buscando que el moreno te acorrale. Y ya tu sabes. Dale tontas. Dale morena. Tienes que al bote. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Que mucho toque en estos dos tapotes. Dale bambino, dale a fuegote. Dale morena que el sudor se te note. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Dos de las que seguimos a cocorote. A donde los pillemos nos vamos a fuegote. Baila morena. Baila morena. Perreo pa' los nenes. Perreo pa' la nena. Baila morena. Dale morena. Dale morena. Vámonos a fuegote. Vámonos a fuegote. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que besos mejor quieres. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que mi hija es del fuego, de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Yau, yau Tito el bambino Acoma Life Music No hay pa' nadie pa' Deja la caer Solo va a caer Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Rateate Rateate Mi combo Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Rateate Mi combo Se juntó el bambino con el más suelto y ahora No hay rey Tito el bambino con el bambino con el bambino con el bambino con el más suelto y ahora Me dicen que usted no rompe un plato pero en tu cara se ve lo que anda buscando Después de par de palos un caco, un sato Los capos están ready, la mami están ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready Nobody got ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Tengue ya Rumpet, rumpet, rumpet Es el cuerpo llano Rumpet, rumpet, rumpet Tengue ya Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet The rest of the movie Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Break it down Mabu, no se limita a la hora de romper su cumbú No curva más caliente que su cumbú Ay, true, enséñame si tienes la actitud, mami Tengue, 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 tengue Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, man, yo te whistro Sube ese temperamento Dame el movimiento, lento, lento, llano Rumpet, rumpet, rumpet Tengue ya Rumpet, rumpet, rumpet Es el cuerpo llano Rumpet, rumpet, rumpet Tengue ya R, youf Rumpet, rumpet, rumpet Break it down The ways you move y ya Rumpet, rumpet Break it down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!